Música Estamos en una montaña Y le dije andamos buscándote Andamos buscando al abuelito Nino Se nos perdió Lo fuimos a buscar a su casa pero Tenía cerrado Con candado Y cadena Pero obviamente no estaba Andamos buscando el pueblo Si porque nos queda lejos Donde él vive Imagínense volver a regresar Ya no podríamos regresar hoy pero si otro día Si exacto otro día Porque donde nosotros vivimos Para acá Como dos horas no? Una hora hora y media Porque tampoco nos podemos venir Venimos en moto Venimos en moto Y aparte son puras curvas Porque es pura subida No y aquí Mira Si mira para allá subida Mira para acá subida Mira para acá bajamos Este pueblo está en montaña Que está en montaña Y son puras Y miren para allá también Vamos a hacer la chingada Vamos a hacer la chingada Vamos a hacer la chingada Por allá Vamos a hacer la chingada Estaba más oscura Pero no estamos en montaña ¿Bajamos? Vamos a hacer la chingada Ay Yo te digo pues Y al abuelo Nina ni lo encontramos De aquí De aquí por donde salimos Aquí por donde salimos Yo creo que por la bajada ¿De donde entramos? Ah si, por donde entramos vamos a ir a ver será que podemos bajar por el parque si nos vamos recto el parque está tapado si es están comprando el arco un poquito, cosa que se me gusta la venda pasa despuesito, levanta el pie mira que subidona es a ustedes la que es, la que es allá es para agarrar por el parque pero no vamos a subir por ahí miren abuelito Nino no vamos a gritar ahí estamos abuelo Nino es la de andar, es la de aquí en el centro no creo que esté es la de andar así sin querer los trajimos a conocer ¿cómo se llama aquí? Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo el parque ese es el parque miren no hay parque no hay parque no hay parque no hay parque no, trabaja ahí cuidado con la moto estoy para que vean que no les mentimos el abuelito Nino aquí vive pero miren está cerrado aquí vive el abuelito Nino pero está cerrado con siete candados el abuelito Nino tiene un montón de bolsas ahí que te traje el abuelito Nino el abuelito que piedras le tiene metida a la suelta ¿será que piedras? el abuelito Nino mira café, azúcar ¿qué le ocupa? o café, azúcar lo que él necesitara porque ya hace rato que no habíamos venido a comer o yogurt si él quería o sus jugos o su cereal pero traíamos una ayuda de 200 de salas pero no está y el detalle es que como les decíamos estamos a hora y media de allá y no podemos volver a regresar porque ahorita hora y media de venida y hora y media de regreso o sea ¿son qué? dos, tres horas tres horas tres horas prácticamente solo de camino entonces no sabemos qué vamos a hacer porque no la encontramos tampoco en la iglesia o no creo que esté no, no creo y no sé ni cuál es la iglesia donde él se mantiene sí, se va a ver también yo digo que a ver si no él ha de estar con la señora o con la muchacha o no sé qué es de él la otra vez que él dijo su prima creo yo la mulia o no me acuerdo le había ido a traer su su café no su su sartén ah su sartén porque estaba peleando su sartén ajá porque estaba peleando su sartén a ver si no allá debe de estar que a ver iba a dar un un vueltón por allá porque por el parque no creo que esté no creo que esté y antes de que les empezáramos a grabar a usted ya habíamos ido a varias vueltas en el pueblo y el pueblo pues no es tan grande tampoco no el pueblo no es tan grande pero no ya no porque si nos vamos por aquí vamos a ir a enlazar vamos a ir a caer y vamos a ir a salir al nuevo y ojalá que cuando vengamos de nuevo lo encontremos porque ya ves que él se sale y eso nos dijo la otra vez la vecina la vecina ojalá justo la que vive aquí enfrente que él se salía demasiado ajá eso nos dijo y bueno y la última vez que venimos estaba malito y no por estar saliendo de y por eso exacto por eso fue que se había enfermado más porque por estarse saliendo y como estaba todavía lloviendo ajá él andaba bajo la lluvia iba a empujarse y se dan cuenta acá ni se nota el gran sol o algo no aquí ni sol miren como está está bien nublado y acá todos los días son así y aquí así es por lo mismo porque es montañoso prácticamente montaña está este pueblo y a las 4 de la calle y el clima aquí es heladito hace frío prácticamente y hoy está hoy está como que el clima más frío entonces él eso es lo que le hace daño y la otra vez eso nos dijo la vecina de que él se mantiene mucho afuera y que por eso que cuando él está afuera empieza a llover y pues ya se enferma ajá y aparte de eso acuérdense que también por las noches que se bañaba muy tarde porque si no recuerdan cuando se desmayó el pobre ajá sí también el muchacho la historia de mi contar los hijos se estarán metidos como esa como esa que es un abuelo pero un abuelo como que fuera niño puro niño ajá puro niño o sea así se comporta el puro niño él se sale y hay que me encuentren diría saben que lo malo que aquí es de arriesgarnos a venir cabal literal y que nos encontremos no tenemos como comunicarse con él ajá y no hay como comunicarse con él para poderse comunicar con nosotros en el mes las veces que se ha venido es porque lo hemos agarrado ajá el diosito nos quiere mucho y lo detiene ahí pero de lo contrario no se está él y miren ahorita no está no no esperamos que la próxima que vengamos en el transcurso de esta semana ojalá esté pues si no vamos a estar así porque ya le dimos tiempo y miren no está vamos a tener que regresar no ya le dimos tiempo y no no está ya fuimos a buscarlo y no lo vimos por las calles vamos ah el abuelito ni no sabe donde andara metido pero bueno vamos a vamos a ver si todavía contamos con suerte al irnos si lo encontramos por ahí si no pues vamos a tener que regresar igual señor maria julia no se preocupe que su ayuda la vamos a entregar eh la vamos a hacer llegar con él no importa cuando cuando lo encontremos más que todo porque si no no podemos pero entonces son cosas que nos pasan bueno hasta la próxima